Hola, hola, preciados alumnos del segundo de secundaria. Les saluda de nuevo su profesor de química John Monsalve. Esta vez estamos hablando sobre nomenclatura. Si llegaste a este video es porque ya viste el video de óxidos básicos y óxidos ácidos que te coloqué en esta misma clase. Entonces, chicos, la nomenclatura es la manera de nombrar los compuestos químicos, ¿cierto? Entonces, no sé, bueno, de nombrarlos y también de formular, o sea, de hacer fórmulas a partir de los nombres. Por ejemplo, dice hidróxido de potasio, por ejemplo, y cómo es la fórmula del hidróxido de potasio. Dice, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Cómo es la fórmula del peróxido de hidrógeno. Dice, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, hidruro de calcio. ¿Cómo es el hidruro de calcio? Y entonces, saber cómo son esas fórmulas es demasiado bonito porque cuando tú escuchas un compuesto químico, sabes de qué átomos está compuesto. Entonces, chicos, ya vimos los óxidos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre tres tipos de compuestos más en este momento. Vamos a hablar de los hidruros, de los hidróxidos y de los peróxidos. ¿Cómo los vamos a nombrar? ¿Cómo los vamos a formular? El tema de nomenclatura muy largo y amplio y en una sola clase es muy complicado darla. Por eso, no se preocupen. En el libro también le habla de ácidos, le habla de sales. No lo vamos a ver acá en este momento. Cuando pasen a tercero o cuarto de secundaria, hablaremos sobre eso y aprenderás a formular. Ahora, sobre esos compuestos. Entonces, hoy nos dedicaremos únicamente a los hidruros, a los hidróxidos y a los peróxidos, que están allí en su libro también. Específicamente en la páginas 93 y 94. Chicos, les comento, si quieren aprender más sobre nomenclatura, pueden visitar mi canal de YouTube, El Profe John. Allí hay una lista de reproducción que se llama Nomenclatura y Formulación. Allí puedes aprender a nombrar cualquier cantidad de compuestos químicos. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta clase y para el examen, en estos tres grupos de compuestos, más los óxidos que los vimos hace un ratito. Ya tuviste que ver los vídeos. Entonces, chicos, vamos a comenzar hablando del primer grupo de compuestos, los hidruros. Hidruros, hidruros, un rato mejor lo escribo. Me gusta otro color, bien, y en mayúscula, hidruros. Perfecto. Entonces, en los hidruros, o los hidruros son compuestos que están formados por un elemento, un elemento por lo general, un metal, hay que ver aquí, un metal más el hidrógeno. Recuerda que los óxidos, el elemento que nunca iba a faltar era el oxígeno. Bueno, en los hidruros, el elemento que nunca va a faltar es el hidrógeno. Y el hidrógeno en los hidruros tiene una característica y es que tiene estado de oxidación negativo, es decir, uno menos. Recuerda que en los óxidos, el oxígeno siempre trabajaba con dos menos. Bueno, en los hidruros, nunca va a faltar el hidrógeno con estado de oxidación uno menos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ejemplo A, o primero A. Hice un ejercicio, hidruro de sodio. Recuerden que para este examen pueden poseer su tabla periódica, pueden usar su tabla periódica. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica aparecen los estados de oxidación o valencias, allí los pueden ver en la tabla. Y tal vez lo necesitan para realizar algunos ejercicios que les voy a dejar en el examen. Entonces, hidruro de sodio. Bien, en los hidruros siempre se va a escribir primero el elemento que acompaña al hidrógeno, como el sodio. Entonces, primero escribo al sodio, N-A. Estados de oxidación del sodio, búscalo allí en la tabla periódica. Está en el grupo 1-A de la tabla periódica. Estados de oxidación del sodio, 1 más. Y luego escribo al hidruro. El hidruro está representado por el elemento hidrógeno. Hidrógeno con estado de oxidación 1-. ¿Cierto? Que era lo que se hacía en este caso. Se intercambiaba, ¿cierto? Como en los óxidos. Este 1 pasa para este lado y este 1 pasa para este lado. Solamente el número entero. Olvídense de los signos por ahora. ¿Y cómo va a quedar? Podemos ver, sodio queda con 1 acá y el hidrógeno queda con 1 acá. ¿Pero qué pasa cuando es 1? El 1 no se escribe. Y como no se escribe, entonces queda N-A-H. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Hidruro de sodio, N-A-H. Vamos a colocarlo un poquitito más juntos. Vamos a ver. Un poco, un poco, un poco nada más. Es divertido jugar con esto. Hidruro de sodio. Veamos otro ejemplo de los hidruros. Por ejemplo, si combino aluminio a otra forma de llamar aquí al hidruro de sodio. Por supuesto. ¿Cuántos hidrógenos hay? Uno. Por lo tanto, puedo escribir mono hidruro. Porque hay un hidrógeno de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, pero por lo general se utiliza hidruro de sodio. Pero mono hidruro de sodio no estaría mal. Entonces, chicos, aluminio, estado de oxidación del aluminio. Búsquenlo, búsquenlo por ahí en el grupo 3A de la tabla periódica o grupo 13. Es lo mismo. Allí consigues al aluminio. Y como está en el grupo 3, su estado de oxidación es 3 positivo. Se combina con el hidrógeno con estado de oxidación 1 negativo y forma un hidruro. ¿Qué hidruro forma? Bueno, primero escribo al aluminio el, el, ¿cómo se llama? El estado de oxidación del hidrógeno, este 1, pasa para acá. ¿Sí? El número nada más. Y este 3 pasa para acá. Entonces, el aluminio va a quedar con 1. Pero ese 1 no se escribe, queda así. Y luego el hidrógeno queda con cuánto? El hidrógeno queda con 3 que le ha dado el aluminio. 3. A LH3. Así queda este compuesto. Ahora, nombre de ese compuesto. ¿Cuál es el nombre? Vamos a nombrarlo. El nombre de ese compuesto es hidruro de, ah, perdón, hidruro de aluminio. Aluminio. ¿De acuerdo? Hidruro de aluminio. Ahora, ¿tiene otro nombre? Por supuesto. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3. Entonces se escribe trihidruro de aluminio. ¿Alguna duda? Queda claro. Sencillos los hidruros, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si todos los hidruros están comprendidos, vamos a pasar a los hidróxidos. Y si no están entendidos los hidruros, retrocede un poco el video y vuélvelo a escuchar con más detenimiento y prestando mucha atención. Recuerden que de prestar atención dependen muchas cosas. Borramos todo y vamos al siguiente grupo de compuestos que se llaman hidróxidos. Y para eso les presento el radical hidróxido. El radical hidróxido es OH elevado a la menos. Así, o a la menos uno. Ese es el radical hidróxido. Entonces, este menos que está aquí no corresponde al hidrógeno, no corresponde al oxígeno, sino corresponde a todo el hidróxido. ¿De acuerdo? Es como si el oxígeno y el hidrógeno que están formando el radical hidróxido fuesen un solo elemento. Tienen su estado de oxidación, uno menos. O su carga negativa. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que dice de la siguiente forma. Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Todos los puntos. En el hidróxido de calcio, primero se escribe el calcio y el hidróxido se escribe de último. Calcio. Busquen el calcio en su tabla periódica. Grupo 2 de la tabla periódica, ¿verdad? Allí está el calcio. Y el estado de oxidación del calcio, 2 más. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, esto es un 2, ¿ok? Esto es un 2. A ver. Vamos a hacerlo más bonito. Yo 2 más. ¿Con quién se va a combinar? Con el hidróxido. OH. Y la carga del hidróxido es 1 menos. Ojo. Esa carga del hidróxido es para todo el OH. Y este 2 es para el calcio. Entonces, recuerden. Este 2 pasa hacia este lado. Y este menos 1 pasa hacia acá. Pero solamente el número entero. ¿Cómo quedaría ese compuesto? Queda de la siguiente manera. Calcio. Ha recibido el 1 del hidróxido. Queda 1. Pero no se escribe. ¿De acuerdo? Vamos a borrar un poco acá. A borrar esto. Ok. Y el hidróxido. Y el hidróxido. Recibe el 2 del calcio. Pero para que este 2 pueda funcionar para el oxígeno y el hidrógeno. Hay que colocar esto entre paréntesis. Para que este 2 que se ha recibido del calcio funcione para todo el hidróxido. Sea OH2. Hidróxido de calcio. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Y así son los hidróxidos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, se combina el potasio. Un ratito para separar acá. Vamos a separar un momento. Separamos aquí. Perfecto. Por ejemplo, por ejemplo. Se combina el potasio. Potasio con carga 1 más. Busca el potasio en el grupo 1 de la tabla periódica. O 1A. Tiene estado de oxidación 1 más. Para que tengan una idea. Si yo les digo que un elemento está en el grupo 5 de la tabla periódica. ¿Qué valencia o carga o estado de oxidación tiene? 5. Si está en el grupo 6, 6. Si está en el grupo 2, 2. Si está en el grupo 3, 3. Y así sucesivamente. El potasio se combina con el hidróxido. Bien. Con el hidróxido. Y el hidróxido es menos. O 1 menos. Como quieras. Entonces. Este 1 pasa hacia este lado. Y este 1 pasa hacia este lado. ¿Cómo queda? Potasio queda con 1. No se escribe. Y el OH queda con 1. Y tampoco se escribe. Como es un 1 lo que hay aquí. Y entonces no es necesario colocar el OH entre paréntesis. Por lo tanto, este compuesto queda de esa forma. K. O. ¿Cómo se llama? Perfecto. Coloquemos el nombre. ¿Cuántos hidróxidos hay allí? ¿Cuántos hidróxidos? Hay uno solo. Entonces, monohidróxido o solo hidróxido. Hidróxido de potasio. Bien. Ahora, este que está aquí podría llamarse también dihidróxido. Porque hay dos. De calcio. ¿Se comprende? Perfecto, chicos. Y esos son los hidróxidos. Para no confundirlos más, vamos a dejarlos hasta aquí. Entonces, para el examen van tres grupos de compuestos. Para no alargar más esta clase. Los óxidos. Los hidruros. Y los hidróxidos. ¿Se verá? Entonces, el examen de la próxima semana va a estos tres grupos de compuestos. ¿Bien? Perfecto, chicos. Es un placer para mí siempre darte clase luego con mucho amor y con mucho carismo. Con mucho cariño, con mucho carisma, con mucho entusiasmo. De verdad, porque ustedes se merecen aprender. Gracias, papitos y mamita, por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación. Desde casa se despide de nuevo su profesor de Química, Joel Monsalve. Hasta la próxima. Chao, chao.